Se trata de cuatro personas quienes en apariencia se dedicaban al trasiego de drogas en San Rafael de Heredia provenientes de Colombia y cuyo destino eran Guatemala y México. Los detenidos son el líder de la banda de apellidos Gómez Contrera y de nacionalidad mexicana, así como un colombiano de apellido Cardona y dos hermanos costarricenses de apellidos Delgado Araya. En coordinación con la DEA y con la DIS, pudimos capturar a una banda integrada por colombianos, ticos, que se estaban dedicando al trasiego de drogas provenientes del lado sur de lo que era Colombia, pasaba por Costa Rica y posteriormente era llevada al sector de Guatemala y México. La investigación se viene gestando desde hace aproximadamente dos meses y tomó fuerza el pasado miércoles cuando en la Ruta 27 se capturó a otro mexicano de apellidos Cázares Azueta, con 45 kilos de cocaína en su vehículo que iban a ser trasladados hasta México. El martes anterior, en Ruta 27, se dio la primera detención un ciudadano mexicano que transportaba 47 kilos de cocaína dentro de su vehículo. Se inició una investigación que culmina con la detención el día de hoy de cuatro personas más, un mexicano, un colombiano y dos costarricenses. Logramos establecer que hay un vínculo entre todos que nos permite sugerir que forman parte de una organización. Los mexicanos son provenientes del estado de Sinaloa, por lo que se presume que podrían formar parte de este peligroso cartel mexicano. Aquí en el país utilizaban una bisutería en San Pablo de Heredia, propiedad del colombiano Cardona, para mover dinero. También alquilaban casas de lujo en las que revisaban y pesaban la droga. La procedencia de Sinaloa, hay un cártel consolidado, el ingreso a Costa Rica con armas de fuego, con cocaína y con esa cantidad tan impresionante de dólares, definitivamente que podría sugerir pertenencia a una estructura criminal. Es evidente que ellos no se identifican, pero los indicios son unívocos, son graves, como para vincularlos a esta estructura. Es importante porque estamos hablando de un movimiento de droga constante que se estaba dando desde Colombia, pasaba a Costa Rica, aquí ellos alquilaban casas de lujo para revisar la droga, volverla a reempacar y trasladarla hacia Guatemala o hacia México. En los allanamientos se encontraron armas de grueso calibre, así como dinero en efectivo.